Un año lleno de festejos y actividades culturales es lo que vivirá Cozumel, que en 2018 celebra 500 años de su descubrimiento. Nosotros queremos celebrar a lo grande, dando una muestra cultural de lo que tenemos en Quintana Roo, porque tenemos mucha historia, tenemos mucho legado, que tenemos que hablar y que tenemos que presumir. Cozumel también representa una de las ciudades o una de las islas más antiguas de toda la República Mexicana, cumplimos 500 años, en 2018 llegaron precisamente la cultura española y es el hecho de lo que hoy somos, de lo que da nacimiento a lo que hoy tenemos en nuestro presente. Entonces es importante celebrar esos 500 años de manteles largos, que fue un proceso doloroso, pero que hoy nos permite estar aquí y ahora. Entonces estamos preparándonos durante todo este año porque queremos hacer pre-festejos. La isla comenzará sus festejos a partir de mayo y continuarán hasta el próximo año cuando se realice la fiesta grande. Por supuesto que también queremos hacer la recreación en el 2018 de cómo realmente fue esa llegada, cómo llegamos, qué es lo que representa hoy ese encuentro de dos culturas. Cozumel está posicionado como uno de los destinos más fuertes turísticos y competimos no solamente nacionalmente sino internacionalmente, pero importante es hablarle al turista y decirle de qué estamos hechos, qué es lo que realmente existe en este pedacito del Caribe Mexicano, cómo vivimos nuestras tradiciones, qué festividades tenemos y que Cozumel es mucho más que un destino de sol y playa. Con información de Fabiola Estrada e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.